¿Qué es la Procuraduría de Don Rodolfo Ríos? 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 ¿Tienen que llevar los familiares de las víctimas, deben de llevar argumentos adecuados para convencer al juez de la necesidad de mantener a este hombre sometido a proceso tras las rejas, no en libertad? Efectivamente, es la labor de nosotros como asesores jurídicos, que es una figura que se crea con este nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Ahora, la autoridad ha cumplido, Gabriel Regino, ¿por qué no se hicieron los exámenes toxicológicos? Es lo que nos brinca a los que no somos expertos. Porque de acuerdo con la legislación, la persona que es detenida tiene en todo momento la autorización, tiene en todo momento la autonomía de negarse a proveer de esos fluidos porque se trata de sustancias que le pertenecen a su cuerpo. Solo a través de una orden judicial, eso puede llevarse a cabo. Y debo decirle y compartir con toda tu grata audiencia que una de las estrategias de esta defensa va a ser que para el caso de que se vincula a proceso, proponer en su caso pruebas forenses que permitan acreditar que quizá no solamente estaba bajo el influjo del alcohol, sino de otro tipo de sustancias. ¿No hay disposición de parte de quien representas algún tipo de acuerdo reparatorio como en el responsable del accidente? Esa es la posibilidad que siempre va a estar abierta, es una decisión soberana y autónoma de los familiares. No hay, vamos, tú estás ahí muy atento con el tema de Carla Saldaña, víctima del choque, pero también supongo en contacto con los abogados que representan a las familias de las otras tres víctimas. Hasta este momento no, derivado que también esas familias todavía siguen en el proceso de duelo. Ahora, sin embargo, basta con que uno de las cuatro víctimas, a través de, en este caso tuyo, el abogado, diga que no quiere el perdón para que el proceso continúe. Absolutamente sí. Bueno, pues te agradezco, Gabriel Regino, va a estar muy interesante mañana la decisión que adopte el juez, sí nos llamó la atención que hayas comentado la posibilidad de que si no hay una acusación directa de las familias, de responsabilización directa de las familias, este hombre podría quedar en libertad. En absoluto. Vamos a estar pendientes de que haga justicia, tanto para la familia como para la sociedad. Pepe, te agradezco mucho la llamada y estaré en plena disposición de compartir contigo el resultado del audite de mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!